Oración de la noche, miércoles 15 de septiembre de 2021 Dios mío, esta noche vengo ante ti para pedirte fortaleza Señor, dame fortaleza para saber guiar mi vida por el camino del bien Dame fortaleza para poder afrontar las contrariedades de la vida Dame fortaleza cuando la tristeza ataque mi corazón Dame fortaleza cuando la enfermedad llegue a mi vida y mi cuerpo se sienta débil Dame fortaleza cuando sienta que me dan la espalda, cuando me sienta solo Señor Dame fortaleza cuando los problemas de la vida me agobien y no encuentre solución Dame fortaleza para no decaer en mi fe Siendo testimonio y palabra certera ante las preguntas de fe de mis hermanos y amigos Señor, dame tu fortaleza para seguir viviendo cristianamente manifestando tu amor en el mundo con mi vida Amén Dame fortaleza para seguir viviendo cristianamente manifestando tu amor en el mundo con mi vida